Nobody, puede parar al que conoce bien tu historia Tus fracasos, tus glorias y toda tu trayectoria Tú me viste crecer, me acogiste en tu mundo En 180 segundos me hiciste cambiar el rumbo Nos conocimos, se conectaron nuestros destinos Y ahora comentamos juntos lo que vimos en el camino It's crazy, it's like a movie, man Pero es verdad, hey, los tigres te respetan en cualquier ciudad Como tú no he ido en el mundo y punto Rest in peace pa' los difuntos Sigo las reglas del juego y las acepto a gusto Guardo todos los recuerdos juntos Aprendo a diario pa' soltarlo En el estudio, en el barrio, en el escenario Tú sabes bien quién soy Me das de lo que te doy Me acompaña donde voy You make me make some noise Contigo yo fumo y vuelo Contigo piso el suelo Si no me escuchas te escucho Si no te escucho te anhelo Eres mi infierno, mi cielo Mi pan de cada día Mi esperanza, mi desvelo Mis sueños, mis alegrías Mis, mi, mi Mi vida la comparto contigo My niggas brothers En caps undercover Sabes lo que digo Che, Santo Domingo a mí me vio aparecer Cosecha del 80 Traigo el tigeraje de la Yelso Dime a ver ¿Quién es el que me va a detener? Si tengo la capacidad de dar poder al papel Si esto llega a tus oídos Será en forma de sonido Tal y como te he conocido Señor R.A.P. Se me nota en cada gesto Es que te llevo dentro Tengo la pinta, el talento y el movimiento Si te miras al espejo Sabrás que te represento Puedo darle forma al viento Y navegar en el tiempo La R, la A, la B Ritmo y poesía La calle La R, la A, la P La vida mía La R, la A, la B I got so much to do now I wash my hands and spun up So perfectly to try Ja, I call him after you now Oh, boom No, boom ¡Gracias!